Jairo Alberto Berbel Villadiego, conocido con el alias del Monoloco, era un desmovilizado paramilitar del bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE. En el mes de junio de 2013, había sido enviado a la cárcel Las Mercedes de la ciudad de Montería por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Antes de esto, a finales del año 2006, Monoloco había sido capturado en un operativo de la Policía Nacional en el sector de las playas del Francés, en el municipio de Santiago de Tolú, por el delito de homicidio agravado en tentativa. El hombre de 37 años fue señalado por las autoridades como el autor de por lo menos 20 homicidios en el departamento de Sucre. Era uno de los testigos estrellas en contra del ex senador Álvaro García Romero y había sufrido varios atentados de muerte en la capital sucreña.